La agrupación AAA Ayúdanos a Ayudar, conjuntamente con el jefe del UPC, teniente Leonardo Pazmiño, llegaron hasta la ciudadela Lautaro Sánchez para visitar a don Axalón Sánchez Sánchez, de 83 años de edad, quien padece de la diabetes, enfermedad que lo ha dejado ciego, además ha perdido una pierna, vive con su hermano Leonardo Sánchez, de 90 años de edad, reciben un bono de 50 dólares, pero no alcanza para solventar gastos de medicina, alimentación, entre otras cosas, que necesita diariamente. Los jóvenes de la agrupación AAA llegaron con varios víveres hasta la vivienda de los antes mencionados. Jessica Guzmán intervino al momento que fue recibido por don Axalón Sánchez Sánchez. Los que estamos aquí presentes somos integrantes del grupo AAA, quien le habla, Jessica Guzmán, que es la presidenta del grupo. Nos dedicamos a la labor social, en este caso lo estamos visitando a usted para regalarle unos víveres. Nos han comentado que son de mucha utilidad para ustedes, entonces estamos haciendo la presencia. ¿Para cuánto vale esto? 15. ¿Para qué le ayuda esto? Esto es para recobrar la fuerza, no, alimentación, porque estoy débil. Me pusieron, oiga, dos pintas de sangre. Me pusieron suero, todo eso me pusieron. Y yo he estado completamente inútil. Ahora recién, pues ya me voy a recomendar, pero como digo, gracias a ellos que están aquí como la vela, un santo prendido aquí. Ellos para todos, para todas. ¿Usted no ve muy bien, no? O sea, la visibilidad la tiene opacada. Sí, opacada, sí. Pero no sé si será la misma enfermedad, pero parece que es débil, debilidad aquí. Y una comezón así al cuerpo que me come. ¿Usted estaba bien cuando podía trabajar y qué elaboraba? Estábamos jóvenes, trabajamos en la agricultura. Sí. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? No, no, no tenemos. ¿Usted es soltero? Soltero, ambos a dos, no somos solteros. Si usted quiere decir algo a la ciudadanía, estamos aquí con las cámaras del canal de aquí local, para que usted pida la ayuda a la comunidad de Arrendillas, para que le colabore con lo que pueda, con lo que usted necesita justamente hoy en día. Yo les pido es que cualquiera pues persona que sea caritativa, que nos ayuden con plata, para comprar los remedios, porque imagínense, el bono, 50 dólares nada, 50 dólares me cuesta de aquí y volver de allá, de Machala, del tío Filodávila. Eso me lleva aquí mi compadre, Ferroilán, me lleva. ¿Y con quién vive aquí? Aquí vive con mi hermano. Muy bien, esperamos que la ciudadanía pues vea el reportaje y convierta a contribuir con usted, ¿no? Claro. Carolina Larcón, integrante de esta joven agrupación, nos contó sobre esta visita. Aquí hemos venido a ayudarles, a traerles unos víveres a los señores, de parte de nosotros del grupo AAA, que es Ayúdanos a Ayudar, es un grupo sin fines de lucro, no estamos asociados con nada político, simplemente somos jóvenes adolescentes del Colegio Técnico Arrendillas, y que nos dio el deseo de ayudar a las personas que más necesitan. Y bueno, hemos venido aquí a ayudar a los hermanos Sánchez, que nos enteramos gracias a una señora, que ellos están bien necesitados y les trajimos víveres de parte nuestra, con ayuda de nosotros mismos del grupo, y les hemos venido aquí a ayudar. Y de lo poco que nosotros damos, nosotros queremos que eso se multiplique y que a ellos les llene un poco de alegría, porque la verdad que aquí, con lo que me he enterado, es que viven solos, y es que los hemos venido a visitar, los hemos hecho reír. Carolina, ¿qué se siente justamente ayudar a esas personas que necesitan, como tú lo acabas de decir? ¿Qué sientes tú en tu corazón? Bueno, yo, en lo personal, me siento muy bien, es algo muy gratificante. Mis compañeros también son muy buenas personas, y eso es lo que nos motiva a seguir adelante, ayudando a las personas, a la comunidad. ¿Qué decirle a la ciudadanía que está viéndote, bueno, también que se una a esta noble causa, para que se multiplique, como tú lo acabas de decir, la ayuda a don Sánchez? Sí, bueno, que nos ayuden cuando necesitemos algo, así que les pidamos que nos ayuden en lo que puedan, porque aunque den algo poquito, que lo den de corazón, Dios les va a dar el doble y se los va a agradecer. Y nosotros también, y las personas que lo reciben también se los va a agradecer. Luego, para conocer más de la enfermedad de Don Axalón y cómo viven enteramente los hermanos Sánchez, les conversamos con la señora Leti Contento, quien se encarga de ver por ellos. Además, pidió la colaboración de la ciudadanía ardeñense con algunas medicinas y vitaminas. Él pasa aquí en la casa con el hermano, nada más ellos, solo los dos solitos, nada más, yo les traigo la comida de mi casa, yo les cocino, les vengo, les lavo, los baño, los aseo, lo que es aquí en la casa también, así a barrer, cuando puedo. ¿Por qué barrer? Es con padre, son los compadres nomás. ¿Qué es el señor? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? O sea, él cuando nosotros siempre lo hemos conocido, él tenía un grano bajo en el pie, pero nosotros le decíamos que se haga ver, él nunca se hizo ver y yo era último y el año pasado, del mes de diciembre, ya cayó él grave a la cama, ya no se levantaba porque él solo también cocinaba, él cocinaba él, pero ya entonces ya él ya no se levantó más y yo ya lo vi que se estaba ahí solo, pero ya muriendo y yo tuve que ponerme al frente, ir al hospital, pedir ayuda en el hospital. ¿Le brindaron la ayuda ahí? Sí, porque ellos justamente vinieron a la ambulancia, doctores, la directora del hospital vino con la licenciada, la trabajadora social del hospital y vino y lo llevaron al hospital. Y de ahí ya lo llevaron, de ahí ya dieron el paso nomás a Machala, que necesitaba Machala nada más. ¿También diabetes, no? Sí, de ahí le detectaron a Machala, detectaron que tenía diabetes. ¿Quién necesita él nomás para...? Él ahorita está tomando la glucosid. ¿Cuánto vale eso? O sea, la medicina le dan al yaminón en el hospital. Todas las medicinas le están dando ahorita en el hospital. Lo único que se le compra es la vitamina que está tomando. ¿Esa vitamina cuánto vale? Vale 15 dólares. ¿Cómo se llama la vitamina? Lucerna, creo que sí. Lucerna. ¿A qué le ayuda el señor? Eso le ayuda para establecer todo lo que... Eso... Pues de lo que él estaba débil, quedó él débil porque le pusieron dos pindas de sangre. ¿O con lo más hueso? Eso fue en el mes de diciembre. Casi para, o sea, ya para principios de año, este año. ¿Tiene familia? Sí, tiene familia. ¿Aquí en Ardillas mismo? Sí. ¿Qué pasa con las milovinas? ¿Viene a visitarlo la ayuda? Ahorita no, no, para él, nadie, nadie, no, son solos. Solo nosotros, hermanos, en Isabel. ¿Usted le prepara dónde sale ese dinero? ¿Usted pone su propio bolsillo? O sea, una parte, una parte del bono del compadre que él cobre los 50, pero de ahí le compramos la vitamina. Al otro señor, el otro que es también mi compadre, la 30 dólares del bono. Pero ya usted con 60, 70 dólares para el mes no les alcanza. ¿Pomer y medicina no alcanza? No alcanza, y nuestro bolsillo, nosotros tenemos que ponerle nuestro bolsillo y ayudarlo. ¿Cuál sería su pedido a la ciudadanía de buen corazón? Hay mucha gente aquí en Ardillas que le gusta colaborar. Ya lo hemos hecho con doña Mariela Jimbo, con la abuelita de San Vicente. ¿Qué pedirá usted justamente al alcalde Cantón Ardillas? Yo lo único que le pediría es que no se olviden de ellos, que lo único que ellos comen, o sea, la comida de ellos son casi normalmente verduras, porque él no puede comer cosas enlatadas, otras cosas. Eso es lo único que le pediría para ellos mismos alimentarlos. ¿Dónde vive él? ¿Dónde lo pueden ubicar? En la ciudad de La Lautaro Sánchez. ¿Algún número telefónico suyo para que la gente se comunique y comience a llegar a la ayuda? A ver, mi número es el 0988273346. Con el señor Aleti contento. ¿Cómo ve este gesto por parte de los chicos de triple A que han llegado con algo de vibra sacar, señor? Para mí es muy bonito porque justamente ayer lo que fue, escuché la noticia de que iban a hacer un bingo. Y pediría que a toda la ciudadanía ayuden a estos jóvenes que están entusiastas, que los sigan apoyando para ellos. Jim Sonzucal, Arena Noticias.